Muy buenos días a todas y a todos. No les puedo describir con palabras el gusto que siento de estar aquí finalmente después de la pandemia. Muy buenos días a todos. Después de dos años de interrupción, me da un enorme gusto que estemos nuevamente en un formato híbrido, todavía obviamente manteniendo la distancia, el distanciamiento físico aquí mismo en el auditorio. Entiendo que tenemos cupo para 180 personas aquí y que prácticamente ya está lleno y el resto estarán siguiéndonos por internet, tanto en la plataforma del Instituto como la del Colegio Nacional y también de la Universidad de Miami. Este curso, quiero en primer lugar agradecerle al doctor Eduardo Lascano, director general del Instituto, que lo haya acogido nuevamente. Obviamente su aprobación y sobre todo su entusiasmo por la reanudación de este curso ha sido muy motivante. Agradezco mucho al doctor Octavio Gómez Dantes, el profesor adjunto del curso, con el que hemos trabajado todos los contenidos y las láminas. Y un gran agradecimiento a Tere Telles, que verdaderamente sin su eficiencia organizativa no podríamos estar hoy aquí. Y desde luego mi agradecimiento a los asistentes, tanto los que están aquí en persona como los que están participando por vía remota. Porque vamos a pasar cuatro días, dos horas cada día, ocho horas, y es una inversión importante de su tiempo. Espero que al final hayan concluido que fue una inversión, no un gasto, que fue algo que valió la pena. El curso tiene mucho significado, tanto personal y también institucional. Como decía, lo empezamos hace cinco años y para mí fue muy importante porque en ese entonces fue mi primera actividad como miembro del Colegio Nacional, al cual yo había ingresado apenas en mayo de 2017. El Colegio Nacional, que pronto cumplirá 80 años el año próximo, se fundó en 1943. De hecho, el mismo año que se fundó la Secretaría entonces de Salubridad y Asistencia, Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social y el primer instituto nacional que fue el Hospital Infantil de México. Por un proceso independiente, o a lo mejor no tan independiente, ese mismo año que es el año fundacional del sistema de salud, se fundó el Colegio Nacional como una institución de interés y beneficio público, cuya misión ha sido reunir a personas que han hecho contribuciones importantes en todos los campos del saber humano, las artes, las ciencias sociales y las humanidades, las ciencias naturales, y que se dedican a la difusión del conocimiento. El lema del colegio es libertad por el saber. Y es la idea de que los pueblos alcanzan el grado superior de libertad cuando tienen acceso al conocimiento y a ese concepto más amplio del saber que emana también del cultivo de las artes, como un elemento fundamental de la cultura y de la interpretación y la derivación de significado en las sociedades humanas. Entonces, me da mucho gusto que esta sea una actividad con el Colegio Nacional, es parte de mis obligaciones como miembro, participar en ese proceso de difusión del conocimiento, y este curso es una parte integral. El año hoy no solamente es importante porque estamos reanudados después, en este periodo después de la fase pandémica de COVID, aunque todavía estamos en ella, pero digamos de la fase inicial, es un año muy importante porque marca, en primer lugar, el centenario de la Escuela de Salud Pública, algo que creo que en la historia de las instituciones de salud pública a nivel mundial es un hito. La Escuela de Salud Pública de México fue la primera de América Latina. Se funda en apenas unos años después de las primeras en Harvard en 1913, en George Hopkins en 1916, y en Toronto, y luego viene la de México. Es decir, realmente es una institución pionera y yo quiero aprovechar la oportunidad para rendir tributo a los fundadores de esta Escuela de Salud Pública de México, cuyo centenario celebramos con gran orgullo. Y es también el 35 aniversario del Instituto Nacional de Salud Pública, que justamente incorporó a la escuela y la unificó con dos centros de investigación. En ese entonces ahora hay más centros de investigación para crear esta gran institución. Sin duda, la institución de educación superior e investigación científica más avanzada de todo el mundo en desarrollo. Ciertamente del mundo hispanoparlante, pero por cualquier medición que se tenga de todo el mundo en desarrollo. Y creo que eso es algo también que nos debe llenar de mucho orgullo. De hecho, la creación del Instituto hace 35 años estuvo basada en muchos de los conceptos fundamentales que vamos a revisar en este curso. Entonces, para aquellos que tienen interés, digamos, no solamente en las ideas, sino cómo las ideas se pueden traducir en la creación de instituciones, aquí tenemos un ejemplo destacadísimo de esa posibilidad, porque estas ideas que vamos a estar analizando en el curso son las que dieron vida e incluso permearon la organización misma, la organización interna del Instituto cuando se creó hace 35 años. Finalmente, cuando empezamos hace 5 años, esa fue la primera ocasión en que la institución en la que actualmente trabajo, la Universidad de Miami, participó en estos muy exitosos cursos de verano del Instituto Nacional de Salud Pública, donde habían ya participado otras universidades de Estados Unidos. Fue la primera vez que la universidad que yo presido ahora tuvo esa participación y lo hace también en esta ocasión. Con esa introducción sobre el significado de hoy y de los próximos tres días, déjenme dar una introducción más amplia al curso. Quiero solamente brevemente hablar del temario, cuál es la estructura del curso y luego cuál es la orientación, la filosofía del curso. El curso tiene tres grandes temas, son tres. El primero es sobre las definiciones y los conceptos centrales de la salud pública. ¿Qué es la salud pública? Porque yo me he encontrado que muchas veces hay gente que se gradúa de una escuela de salud pública y no tiene una claridad de qué significa la salud pública. Entonces vamos a discutir eso, cuáles son sus principales dimensiones y dominios. Esa es la primera parte del curso, es con lo que vamos a empezar hoy. Y luego, como vamos a ver, la salud pública tiene dos grandes objetos de análisis. Las condiciones de salud y la respuesta social organizada, que se estructura a través de los sistemas. Entonces, esos son los otros dos temas. Hoy vamos a empezar con el tema uno y vamos a abordar la primera parte del segundo tema de condiciones. Hoy y mañana lo dedicaremos a las condiciones y los últimos dos días a la respuesta social a través de los sistemas de salud. Este es un curso muy intensivo. Hay muchas ideas aquí. Les pido que nadie se estrese, porque en ocasiones puede ser un poquito abrumador, porque estamos tratando de empacar muchísimo contenido en ocho horas. Esto podría ser un curso de un semestre. Pero es el espíritu de un curso de verano, que sea intensivo. Entonces va a ser muy intensivo. Hay un recurso fundamental que es, en la unidad didáctica, hay una serie de lecturas. Todas ellas son muy enriquecedoras. Pero la mayor parte del curso se ha basado en el libro que yo escribí, cuando se fundó el instituto, poco después, justamente tratando de capturar estas ideas. Es el libro que se llama La salud de la población, hacia una nueva salud pública, que publicó ya hace muchos años, y se sigue reeditando el Fondo de Cultura Económica, como parte de una serie que se llamaba inicialmente La ciencia desde México, luego se llamó La ciencia para todos. Entonces, mucho de lo que vamos a presentar aquí está explicado con muchísimo mayor detalle para quien quiera en ese libro y en el resto de las lecturas. Entonces, si de pronto el ritmo parece un poquito abrumador, no pierdan de vista que hay ese recurso. Yo veo este ejercicio casi como una invitación. Es como cuando reciben una invitación a una boda. No es la boda en sí. La boda es lo que van a hacer los que están como estudiantes aquí, los que están empezando a lo largo de todos. Los estudiantes, los que son profesores a lo largo de su práctica, o como profesores, los que son gente que practica, que está en la práctica de la salud pública, en su práctica profesional. Esta es más una invitación a algunas de las ideas que subyacen a toda esa actividad que hacemos cuando estudiamos, cuando enseñamos, y cuando practicamos e investigamos en salud pública. Y entonces, lo que yo espero es que lo vean como esa estructura mental que le puede dar más gozo a lo que es nuestra práctica. Para mí, la salud pública tiene un enfoque muy especial porque no es una disciplina, pero sí es una forma de ver el mundo. Y es una forma que se basa, sobre todo, en la integración. Los enfoques estrictamente disciplinarios tienden a separar campos del conocimiento. La salud pública es verdaderamente un punto de encuentro. Y yo siempre lo he entendido como un punto de encuentro. Es un punto de encuentro entre lo biológico y lo social. Hay una dimensión biológica, obviamente, de los seres humanos y de las poblaciones humanas en su interacción con otros organismos. Pero todas las poblaciones humanas están organizadas en sociedad. Entonces, en la salud pública se encuentra lo biológico y social. Es un punto de encuentro entre el individuo, las poblaciones están formadas por individuos, y la comunidad. Hay algo que no es nada más la agregación de individuos. Y cuando hablamos de poblaciones, estamos hablando de algo más que esa agregación. Es un punto de encuentro entre lo social y lo económico, entre lo técnico y lo político, porque cuando hablamos de poblaciones, una parte de la interacción entre los miembros de esas poblaciones es lo que podríamos llamar la interacción política. Y sin embargo, hay también, al mismo tiempo, una dimensión técnica muy compleja y rigurosa de la salud pública. Y finalmente, es un punto de encuentro entre el pensamiento y la acción. Y eso es muy importante. Y por eso es que, digamos, la gran filosofía de este curso está basada en esta frase que tomo del profesor Avedis Donavidian. Él fue mi mentor cuando yo hice mis estudios de maestría y doctorado en salud pública en la Universidad de Michigan. De hecho, yo me fui a la Universidad de Michigan para estudiar con él. Y tuvo un papel muy importante en la creación del instituto. fue uno de los miembros del Comité Consultivo Académico, mejor conocido como el COCOA, que desde el principio del Centro de Investigación de Salud Pública y luego del instituto, acompañó mucho de las ideas y de la estructura del instituto. Y el profesor Donavidian dijo esto en un año en que muchísimos de ustedes no habían nacido, la mayoría de ustedes, por lo que veo, pero eso no le quita vigencia, sigue siendo vigente. Dice, el mundo de las ideas y el mundo de la acción no están separados como algunos nos quisieran hacer pensar, sino que forman partes inseparables el uno del otro. Las ideas en particular son las fuerzas verdaderamente potentes que dan forma al mundo tangible. Entonces, hemos tenido y hemos crecido por varios siglos con la idea o con la visión cartesiana de que el mundo de las ideas y el mundo de la acción son separadas, la mente y el cerebro, la mente, la formulación de ideación y la acción. Y la filosofía que refleja esta frase es lo que yo siempre he pensado y es que el pensamiento riguroso es esencial para la acción efectiva. Muchas veces nos dividimos a lo largo de estas líneas y cuando alguien que está en la práctica de la salud pública ve a las instituciones académicas como el instituto incluso hay veces que se dice bueno, esto es una cosa muy académica, se usa casi como un peyorativo, como que está desconectado de la realidad. Es algo muy académico. Y luego los académicos también de vez en cuando piensan que los que están en las trincheras no tienen la sofisticación intelectual, etcétera, para analizar la complejidad del mundo. Eso es particularmente pernicioso y en salud pública es totalmente negativo a la eficacia. Cuando estamos actuando lo estamos haciendo en base a ideas y poder detenernos para analizar de manera rigurosa con disciplina esas ideas es absolutamente esencial para que nuestra práctica sea eficaz. Por eso yo digo el pensamiento riguroso es esencial para la acción efectiva. Que es lo que dice ahí el profesor de la vida. Finalmente lo que sabemos que ha sido el motor más importante de la mejora en los niveles de salud lo vamos a ver en una sesión mañana lo que ha sido el motor del avance de la duplicación de la esperanza de vida durante el siglo XX lo que se ha llamado la revolución de la salud ha sido los avances del conocimiento y la salud pública es un campo del conocimiento y un ámbito para la acción porque tiene esas dos caras que son complementarias y únicas son como las dos caras de una moneda campo del conocimiento y ámbito para la acción pero lo que genera el motor que da lugar a la acción que entonces retroalimenta al conocimiento es esta idea de un círculo del conocimiento que empieza con la producción del conocimiento es lo que hacemos con la investigación continúa con la reproducción del conocimiento que es lo que hacemos con la educación la educación no solamente repite el conocimiento lo recrea en la mente de la persona que está aprendiendo y sigue y de manera muy importante con la traducción del conocimiento el conocimiento tiene dos formas de traducción una es en tecnologías todas todas las tecnologías desde la segunda guerra mundial los que estén aquí con sus aparatos electrónicos todo todo ha salido de la investigación básica ok entonces esa traducción es fundamental es la traducción en tecnología la segunda forma de traducción es la traducción en evidencias las evidencias son es conocimiento que permite la toma de decisiones esa es la definición de evidencias conocimiento traducido para poder tomar decisiones a todos los niveles al nivel de un hogar una típicamente es una mujer tomando decisiones sobre el cuidado de los miembros del hogar decidiendo si los hijos se van a vacunar esperamos que tome esa decisión sobre la base de conocimiento científico de evidencias científicas al nivel de los que están en la práctica profesional esperamos que cuando ejercemos la práctica lo hacemos sobre la base de evidencias y que las decisiones que tomamos sea como clínicos o sea como profesionistas de la salud pública tengan una base en evidencias científicas e idealmente aunque no siempre la toma de decisiones a nivel de las políticas públicas políticas públicas que deben estar basadas en evidencias y esta ha sido la filosofía de este instituto desde que se creó y me atrevo a decir desde que los fundadores de la escuela de salud pública tuvieron la visión hace 100 años fue la idea de que el conocimiento fuera lo que inspiraba la formulación de políticas porque entonces cuando a eso ocurre el conocimiento se puede utilizar y cuando utilizamos el conocimiento en prestar un servicio en consumir un servicio en definir una política pública entonces cambiamos al mundo y cerramos el círculo a un nivel más alto tenemos nuevas necesidades de producir nuevo conocimiento porque el mundo ha cambiado entonces esta es la la orientación del curso es esta idea de conectar las este concepto de conectar las ideas que van a ser lo que vamos a estar discutiendo con la acción entonces vamos a empezar entonces con los elementos conceptuales y vamos a empezar con la primera parte del curso que tiene que ver con la definición de la salud pública vamos allá arriba primera parte para esto y esto está explicado con bastante detalle en el libro podemos bueno en primer lugar el concepto de salud pública tiene dos palabras salud y pública un poquito más adelante vamos a analizar la palabra salud que es bastante complicada definirla de hecho no hay acuerdo universal sobre qué es la salud pero la que es más difícil todavía es qué quiere decir esto de pública porque ha dado lugar a muchísimas confusiones históricamente mucha gente piensa que público quiere decir que es el sector público entonces es lo que hace el gobierno mucha gente piensa que público es algo grande importante por ejemplo decimos me acuerdo cuando estaba el SIDA ya se volvió un problema de salud pública o sea como que antes no era de salud pública sino que cuando alcanzó un cierto umbral ya era ahora sí era de salud pública hay veces que pensamos en salud pública como un conjunto de servicios sobre todo servicios preventivos o servicios materno infantiles y estos significados han tenido vigencia y siguen teniendo vigencia históricamente efectivamente mucha de la salud pública la hacen los gobiernos es acción pública en ese sentido de público como gubernamental mucha está enfocada en servicios de carácter preventiva y muchos abordan problemas de gran magnitud que afectan a las poblaciones todo es cierto pero eso no es la esencia de lo que quiere decir pública la esencia del adjetivo pública es que se refiere a un nivel de análisis que es el nivel de poblaciones esa es la esencia y para para ilustrarlo si nos enfocamos para ilustrar esta idea de nivel de análisis en la salud pública como campo del conocimiento si vemos la investigación pero lo mismo se aplica a la acción a la práctica profesional podemos examinarlo entonces todo todo campo del conocimiento tiene objetos de análisis en la salud uno o más objetos de análisis la salud pública tiene dos grandes objetos de análisis en una formulación muy parsimoniosa podemos hacer una lista enorme de todas las cosas que la salud pública estudia pero una formulación parsimoniosa hay dos objetos de análisis unos son las condiciones de salud y otras son la respuesta y de hecho esos dos objetos se aplican a toda la investigación en salud toda la investigación en salud si lo piensan estudian condiciones o respuestas o ambas y esos dos objetos se pueden analizar a dos a tres grandes niveles primero el nivel subindividual el nivel de moléculas de células de tejidos de órganos nivel subindividual segundo el nivel individual aquí para simplicidad lo vamos a agrupar el nivel de los individuos como entidad biopsico social o el nivel de poblaciones y cuando cruzamos los dos objetos de análisis con los dos niveles de análisis tenemos una clasificación de la investigación en salud la investigación biomédica principalmente principalmente estudia condiciones de salud en el nivel sobre todo subindividual esa es la mayor parte de lo que se hace en investigación biomédica estamos estudiando los procesos biológicos fisiológicos o patológicos que dan lugar a distintas condiciones de salud en el nivel subindividual la investigación clínica estudia sobre todo esto es una abstracción no captura todos los detalles pero sobre todo estudia la respuesta diagnóstica terapéutica al nivel de individuos de pacientes estos mismos dos objetos se pueden estudiar a nivel de la población esta es la investigación de salud pública que tiene dos grandes ramas cuando la gran ciencia que estudia las condiciones de salud en poblaciones la frecuencia distribución y determinantes de distintas condiciones de salud en poblaciones es la epidemiología una de las ciencias básicas entonces es la investigación epidemiológica pero la salud pública también estudia la respuesta no la respuesta a nivel del individuo sino la respuesta social organizada que se da a través de sistemas de salud y esto es lo que llamamos investigación en salud pública la importancia de esta formulación y en un momento la voy a complicar un poquito pero lo que quiero que nos quede claro es que lo que divide a los distintos tipos de investigación a la investigación biomédica y clínica por un lado de la investigación en salud pública por el otro no son los objetos es el nivel de análisis si fueran los objetos estaríamos estudiando cosas distintas que nuestros colegas en los otros institutos nacionales de salud estamos estudiando lo mismo pero a un nivel poblacional y eso quiere decir que podemos unir fuerzas para entender de manera integral distintos condiciones de salud y distintas formas de respuesta y esa es el gran red es integrar a través no solamente disciplina sino de niveles de análisis y eso es lo que nos permite esta formulación ahora el mundo es más complicado y si les voy a presentar muchos modelos por favor los modelos no son la realidad los modelos tratan de extraer lo esencial de una realidad que es mucho más compleja y tiene más dimensiones ok siempre son una simplificación pero es una simplificación útil no una simplificación inútil cuando sobresimplificamos eso es inútil y hace que digamos muchas tonterías pero esta es una simplificación útil pero hay algunas complicaciones por ejemplo hay un tercer objeto que son las conductas que de hecho se aplica tanto a condiciones como a respuestas las conductas de las personas influyen las condiciones por ejemplo si fumo es una conducta es un determinante de una serie de condiciones de salud e influye la respuesta es parte también de la respuesta porque el primer elemento de la respuesta es la decisión de hacer algo sobre un nivel de salud en el nivel individual o en el nivel poblacional también son conductas sociales no nada más individuales pero las conductas están ahí como objeto como parte de las condiciones y como parte de la respuesta y luego hay muchos tipos o categorías de investigación que están en las fronteras por ejemplo todo este campo de la bioepidemiología que combina la epidemiología genética o genómica hoy en día y hay muchas otras que aplican métodos epidemiológicos y métodos de la investigación biomédica para entender problemas complejos sobre todo con la revolución de la genómica esto se ha vuelto muchísimo más importante tenemos toda la investigación sobre la efectividad comparativa cuando hacemos estudios de efectividad comparando distintas intervenciones es parte investigación clínica y es parte investigación en sistemas de salud como vamos a ver en un momento ha dado lugar a estos híbridos y finalmente está la epidemiología clínica que de hecho comparte elementos de investigación epidemiológica de sistemas y de investigación clínica y sobre todo en este eje entre investigación epidemiológica y investigación clínica es lo que se ha llamado epidemiología clínica entonces esta clasificación de cuatro es una sobresimplificación pero es una simplificación útil hay más tipos y nos ayuda a entonces tener claro que la esencia de la salud pública es su nivel de análisis no sus objetos es su nivel de análisis ahora simplemente voy a hacer una pequeña desagregación de los dos grandes tipos de investigación que forman la investigación de salud pública no me voy a tener mucho pero cuando hablamos de condiciones podemos organizar la investigación ya sea por determinantes y factores de riesgo o por las consecuencias por ejemplo hablamos de epidemiología ambiental o epidemiología ocupacional o epidemiología social esto es típicamente estudiando las condiciones de acuerdo con sus determinantes ambientales ocupacionales o sociales pero cuando hablamos de epidemiología cardiovascular estamos hablando de un conjunto de enfermedades que es una consecuencia de estos determinantes las enfermedades cardiovasculares entonces vemos que en general la investigación puede abordarse epidemiológica en esos dos niveles perdón con estos dos enfoques empezando por los determinantes y viendo las múltiples consecuencias que se expresan en diferentes enfermedades o empezando por las enfermedades y tratando de explorar de manera interdisciplinaria su determinación múltiple por el otro lado la investigación de sistema de salud hay tres grandes tipos cuando estudiamos intervenciones específicas que es lo que se ha llamado efectividad comparada tienen muchos términos pero es cuando estudiamos de manera sistemática distintas intervenciones por ejemplo estudios de costo efectividad y otros y las comparamos esto es a nivel de las intervenciones dos términos que se usan muy a menudo como sinónimos y esos son errores investigación de sistemas e investigación de servicios servicios es a nivel de organizaciones específicas como a nivel de una de un hospital o una clínica o una red de atención y en cambio cuando hablamos de el nivel sistémico hablamos de investigación en políticas de salud y estas tres son las distintas variantes o tipos de la investigación en sistemas de salud ahora si aceptamos entonces esto como la esencia de la salud pública visto desde la perspectiva de la investigación déjenme nomás mencionar muy brevemente cuando vemos la salud pública como ámbito para la acción que históricamente ha habido diferentes modelos conceptuales para guiar la acción en salud pública no me voy a tener mucho porque esto tomaría mucho tiempo el libro elabora muchísimo y da más detalles pero cuando uno vemos los modelos que han guiado la práctica de la salud pública vemos cuando vemos las condiciones que ha habido dos perspectivas fundamentales históricamente la práctica de la salud pública se han enfocado en mejorar la salud o en manejar las enfermedades y nuevamente esta es una dicotomía que simplifica y cuando a nivel de la acción de la respuesta social cuando vemos sobre quién intervenimos cuál es el objeto de la intervención en términos de nuestra respuesta han habido tradiciones que se enfocan en los individuos o las familias en el ambiente biofísico los aspectos biológicos y físicos del ambiente natural o en el ambiente social y esto da estas grandes tradiciones o modelos de la salud pública el modelo higienista preventivo que despegue enorme sobre todo tiene raíces desde los griegos al menos en la civilización occidental y en otras civilizaciones tienen raíces antiquísimas pero de manera ya como una práctica disciplinada en el siglo 19 un poco con la idea de que podíamos promover conductas saludables educar la educación higiénica en individuos y familias y con eso promovíamos la salud al mismo tiempo surge un modelo biomédico con los descubrimientos de la microbiología que dice para evitar las enfermedades específicas podemos actuar a nivel de individuos y familias vacunando o haciendo intervenciones puntuales desde la óptica de prevenir la enfermedad el modelo sanitarista que también con muchos antecedentes sobre todo con el crecimiento de la urbanización en Europa y con un despegue importante del siglo 19 se dedica a ver qué condiciones promueven la salud manejando el ambiente biofísico los aspectos biológicos la ingeniería sanitaria la posibilidad de tener agua limpia y disposición de excretas o lo hace en el modelo epidemiológico clásico tratando de prevenir enfermedades específicas actuando o interviniendo sobre el ambiente biofísico y finalmente cuando esto se extiende al modelo social cuando estamos hablando de qué condiciones promueve la salud lo que se ha llamado el modelo sociomédico y cuando el punto de partida es la enfermedad es el modelo epidemiología social hay un modelo muy interesante que es el modelo ecologista cuyo gran exponente es René Dubos que habla del ambiente tanto en su dimensión biofísica como en su dimensión social y que ha sido un modelo muy influyente en la salud pública esto simplemente para decir que ha habido distintos modelos conceptuales que han guiado la práctica no nada más la tipología de la investigación que les presenté sino también la práctica y que históricamente se han movido ya sea a partir de la promoción de la salud o a partir del manejo sobre todo la prevención de la enfermedad ya sea actuando en individuos y familias en el ambiente biofísico en el ambiente social evidentemente la salud pública la práctica de la salud pública más eficaz es la que integra todo esto la que trata de integrar las mejores tradiciones intelectuales de todos estos modelos que han confluido en la práctica de la salud pública y eso ha sido motivo de debates históricos entonces yo lo que espero es que parte de lo que puedan ustedes derivar de este curso es esta visión más integral a lo largo de estas dimensiones tanto en la creación del conocimiento de la investigación como en su aplicación en la práctica finalmente en el tema de las definiciones me detengo a un último concepto que ha estado presente desde hace muchos años varias décadas pero que ha adquirido sobre todo mucho más popularidad a partir del siglo XXI y es el concepto de la salud global mucha gente cuando estamos hablando de la definición de salud pública dicen bueno y que esto que tiene que ver con la salud global yo les voy a dar mi definición no todo el mundo está de acuerdo con esta y ahí en las lecturas hay definiciones alternativas en mi definición la salud global es simplemente la extensión de la salud pública o sea el nivel de análisis poblacional excepto que ahora la población de la que estamos hablando es la población de todo el mundo pero es una extensión de la idea de salud pública entonces yo sigo pensando en nuestras dos grandes objetos las condiciones y las respuestas y aquí vamos a usar la palabra nivel para decir si es a nivel de un país lo que pasa en un país o a nivel de todo el mundo lo que llamamos global entonces cuando estudiamos las condiciones de salud dentro de un país eso nos permite entender el perfil epidemiológico nacional cuando lo estudiamos como la respuesta social organizada esto es cuando estudiamos el sistema nacional de salud estas mismas dos objetos podemos extender el nivel poblacional que define la salud pública para incluir a todo el mundo y así como hablamos de un perfil epidemiológico nacional cuando hablamos a nivel global cuando estudiamos en toda la población las condiciones de salud la frecuencia de distribución determinantes de las condiciones de salud en el mundo el gran concepto es el de la transferencia global de riesgos para la salud y ahora lo explico y cuando hablamos de la respuesta social organizada el gran concepto es el sistema global de salud hay un sistema global de salud no tan claro con muchas diferencias con respecto al sistema nacional de salud pero lo que pasa a nivel mundial no es nada más la sumatoria de lo que pasa en cada uno de los creo que ahora 194 estados nación estados soberanos que son miembros de la organización mundial de la salud no es nada más cuando sumamos todo eso es también cómo interactúan entre sí y con entes no estatales no gubernamentales ese es el sistema global de salud entonces si pensamos que lo que afina la salud pública es el nivel poblacional la salud global es una extensión cuando nos enfocamos en las condiciones a nivel global este es el concepto clave que define para mí el corazón de la salud global es entender no lo que es la definición más popular de salud global y la quiero criticar la más popular sobre todo en universidades en los países desarrollados es que salud global es lo que pasa en otros países entonces y sobre todo si es un país pobre sobre todo en los países pobres cuando uno ve la definición de salud global de la fundación Gates que posiblemente es la que más dinero le pone a esto de facto lo que están diciendo es los problemas de salud de los países pobres podemos usarlo así pero esa es una definición muy poco rigurosa entonces yo a veces sobre todo mis amigos que están en la práctica clínica están viendo pacientes en Miami un día y entonces están haciendo salud doméstica pero cuando se suben en un avión y se van a Haití también a ver pacientes eso es salud global eso no es salud global eso es salud extranjera eso es cuando te vas a otro país hacer lo mismo que haces en tu país eso no es la salud global o si nos enfocamos en el paludismo que si todo el paludismo se da en países pobres ese es un tema de salud global pero si vemos este el cáncer no bueno no es que eso es más que nada de países ricos ha sido una enorme confusión mental en el uso de la palabra salud global para mí la esencia es no nada más la sumatoria o lo que pasa cuando estamos en otro país o lo que pasa en un subconjunto de países o incluso nada más con las enfermedades infecciosas que de facto en muchas definiciones son enfermedades infecciosas de los países pobres esa es la definición práctica no es como interactúa a la población mundial más allá de las fronteras nacionales y esa es la transferencia de riesgos no es nada más que en un país haya más paludismo en la presencia de paludismo en algún país africano latinoamericano o asiático es un problema del perfil epidemiológico nacional lo que importa es cómo se da esta transferencia y la transferencia internacional de riesgos se da a través de todos estos mecanismos el primero es los riesgos ambientales globales el caso más dramático es el cambio climático estos son factores de riesgo que ningún país solito ni el país más poderoso puede controlar por sí mismo porque son países son riesgos que se originan en otro país y que afectan a los demás cambio climático bueno los principales productores de gases invernadero y consumidores de combustibles fósiles son Estados Unidos y China y luego Europa pero son los países más pobres los que están sufriendo las consecuencias más devastadoras del cambio climático esa es una transferencia internacional de riesgos el segundo es el movimiento transfronterizo de personas que entre otras cosas lo que subyace al mega riesgo a la mega transferencia de riesgos que es lo que acabamos de ver con la pandemia ahí es donde vemos que sí un evento súper local como es un mercado húmedo en Wuhan por el movimiento y la explosión de la conectividad incluyendo el movimiento de personas en unas cuantas semanas se vuelve un evento global y que además por cierto nos sirve para entender que lo global no es lo opuesto de lo local no es lo opuesto de lo local lo global es cuando lo local por la interdependencia se transfiere a otras partes y se vuelve entonces un fenómeno que afecta a localidades muy distantes de donde se originaron los problemas pero no hay nada más local que un mercado no hay nada más global que una pandemia y luego no hay nada más local que la respuesta a la pandemia es en cada localidad donde se están haciendo los contactos las pruebas diagnósticas la aplicación de vacunas y no hay nada más global que el desarrollo de las vacunas que dieron lugar a que localmente se estén aplicando las vacunas entonces esta es una una forma dinámica de pensar la salud global no separando lo que pasa en una parte del mundo sino entendiendo la integración de las distintas partes del mundo hay muchos otros esos son los casos más obvios pero está la transferencia de estilos de vida dietas no saludables la difusión de bebidas azucaradas etcétera son fenómenos globales las variaciones en los estándares ambientales y ocupacionales es algo muy importante si yo vivo en un país que tiene regulaciones de estándares ambientales más rigurosos y muevo mi fábrica a un país donde puedo contaminar de manera más libre e impune esa es una transferencia internacional por la asimetría de estándares ocupacionales por eso en el tratado de libre comercio y otros tratados de libre comercio hay una cláusula ambiental para que el libre comercio no dé lugar a esta forma de transferencia internacional de riesgos el comercio de productos dañinos que es un fenómeno global sean legales como el tabaco o ilegales como las drogas las otras drogas prohibidas finalmente hay reglas comerciales como las reglas que limitan el acceso a medicamentos y servicios las reglas por ejemplo de propiedad intelectual que en la medida en que la falta de acceso a medicamentos se vuelve un factor de riesgo esas reglas son parte de la transferencia internacional de riesgos y finalmente la diseminación de tecnologías médicas el ejemplo más dramático es la resistencia antimicrobiana y ahí bueno el ejemplo es yo puedo vivir en un país donde la prescripción de antibióticos está altamente regulada y solamente se prescribe de manera cuando es médicamente necesaria pero si el país vecino tiene regulaciones laxas y se le da antibiótico por una gripa a la gente y se abusa de los antibióticos en la cría de animales para alimentación esa resistencia bacteriana no se detiene en la frontera y afecta a los habitantes del país que creían que estaban muy seguros porque tenían sus regulaciones en el uso de antimicrobianos esto es la esencia de cómo se distribuyen las condiciones cuando hablamos de la salud pública a nivel global que es lo que llamamos salud global y la respuesta quiere decir que hay un sistema global de salud no me voy a detener el foco de nuestro curso no es la salud global pero si lo quiero mencionar porque hay algo que llamamos el sistema de salud global en su corazón ha estado siempre la Organización Mundial de la Salud pero estas CES son también los países individuales que son parte del sistema global y lo que ha pasado desde el principio del siglo XXI es que ha habido una explosión de organizaciones que se dedican a la salud global más allá de lo que fue tradicionalmente el papel casi único de la OMS luego se agregaron los bancos multilaterales como el Banco Mundial luego empezaron las fundaciones como la fundación Billy Melinda Gates y muchas otras y así y por cierto las instituciones académicas son parte del sistema global de salud porque estamos produciendo un producto global por excelencia que es conocimiento y estamos formando recursos humanos de todo el mundo y posiblemente no sé si este curso pero estoy seguro que muchos cursos de la Escuela de Salud Pública de México los ven en otros países del mundo entonces ese producto inherentemente global que es el conocimiento nos hace a las instituciones académicas parte del sistema global de salud lo vimos en acción con el desarrollo de vacunas ahora con la pandemia un nivel sin precedentes de colaboración entre países entre sectores sector público sector académico sector privado y entre disciplinas todos convergiendo para haber logrado en menos de un año desde que se secuenció el genoma del coronavirus haber tenido vacunas seguras y eficaces entonces el sistema global de salud funciona muy bien y también funciona muy mal y eso lo vimos con la pandemia todas las fallas que hubo en los sistemas de alerta la violación de los reglamentos internacionales en la demora en notificar internacionalmente por parte del gobierno chino que le ha ocasionado un daño enorme al resto del mundo porque esa demora fue la que hizo que diera tiempo a que se diseminara muy diferente por cierto porque creo que de pronto también hay que recordar que las cosas buenas que se hacen aquí como reaccionó el gobierno mexicano en 2009 yo no era parte del gobierno no me tomo ningún crédito en 2009 con la última gran pandemia que fue la de influenza en donde a horas de que se había detectado que era un virus novel o nuevo se dio la alerta a la Organización Mundial de la Salud y entre otras razones esa pandemia fue mucho menos de tal que la actual por la notificación sin embargo tenemos un sistema global que no tiene herramientas para sancionar a los países que ocurren en este tipo de retrasos y que dañan al resto de los países además de a su propia población ni tenemos formas de proteger a los países que se portan bien como se portó México en 2009 y que entonces sufren solitos todas las consecuencias económicas de bloqueos de viajes de bloqueos de comercio etcétera que experimentó México ese es un ejemplo de una falla profunda donde se incentivan las las conductas hablábamos de conductas nocivas y se desincentivan las conductas responsables de los propios estados soberanos hay una discusión sobre todo ahora activado por la pandemia sobre cómo reformamos el sistema de salud global para que la próxima pandemia que la habrá tengamos una respuesta mucho mejor que la actual que fue realmente cuando lo hubo a nivel global muy defectuosa por estas por estas conductas de distintos países o gobiernos en el manejo de la pandemia que no como digo no nomás ponen en riesgo a sus ciudadanos sino a todo mundo se volvió un factor de la transferencia global de riesgos un sistema global de salud que funciona mal contribuye a la transferencia de riesgos a través de las fronteras nacionales entonces mensaje la salud global es una extensión de la salud pública se van a encontrar muchos de nuestros colegas clínicos que no les gusta esa definición pero creo que la podamos defender sobre bases conceptuales no de orgullo disciplinario o de campo de conocimiento esto es la primera parte del curso déjenme hacer una breve pausa en caso de que haya alguna pregunta y yo no sé si tenemos algún mecanismo para que la gente que está siguiendo por internet haga preguntas no vamos a poder contestar todas porque solamente tenemos dos horas y mucho material que cubrir pero algunas de las preguntas podemos irlas contestando de manera también virtual para los que no están aquí pero si alguien los que está aquí en el auditorio quiere hacer alguna pregunta o comentario ah ok perfecto perfecto bueno si alguien ahí alguien por favor no ahí va un micrófono si gracias doctor siempre la verdad es un gusto escucharlo y tenerlo por acá y más bueno es una pregunta muy concreta revisando el círculo del conocimiento en donde quedaría el concepto de evaluación en qué parte de ese círculo si está contemplado y si no si valdría la pena incluirlo sobre todo para la para la toma de decisiones en materia política de salud es una pregunta muy buena el concepto de producción de conocimiento cuando se cierra el círculo cuando pasamos de utilizar el conocimiento ahí entra la evaluación pero es una forma de producción de nuevo conocimiento es el conocimiento sobre la eficacia efectividad eficiencia de la utilización entonces podemos empezar como solemos empezar con investigación básica y la traducimos en digamos en evidencia que se usa para formular un programa el programa se aplica se está utilizando el conocimiento cuando se utiliza se cambia el mundo y evaluar ese impacto de la acción es un componente adicional además de la investigación básica la investigación evaluativa la evaluación rigurosa es parte de la producción de nuevo conocimiento o sea cuando se reinicia el círculo ahí entra la evaluación pero gracias porque creo que no fue muy claro y es un componente esencial para que se dé un círculo virtuoso tiene que haber evaluación muy buen punto algún otro comentario o pregunta a ver aquí hay allá y luego aquí hay dos manos hola doctor un gusto escucharlo mi duda es sobre el financiamiento del ya mencionado el sistema de salud global qué riesgos podría presentarse que financiamiento recibido como ya mencionó por ejemplo de la fundación Gates y que se controle por ejemplo de ciertas no recuerdo bien ciertas donaciones pues como que que ellos efectúen pues tienen como el derecho a decir o a a establecer en qué se va a utilizar ese o cómo utilizar ese financiamiento qué tanto riesgo puede existir en ese ese es quizás la debilidad más profunda y el problema el problema del sistema global de salud a diferencia de los sistemas nacionales es que no hay un gobierno global entonces lo que tenemos es un sistema que está configurado por estados soberanos que la membresía en la Organización Mundial de la Salud es voluntaria vimos que el anterior presidente de Estados Unidos en medio de una pandemia se le ocurrió la idea de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud es una asociación voluntaria de países que están dispuestos a compartir su soberanía para protegerse de riesgos comunes como las pandemias pero algunos gobiernos no lo entienden así entonces hay gobiernos que a pesar de que vamos a decir el caso de la OMS que la conozco bien porque además por dos años y medio fui funcionario de la OMS que tienen contribuciones obligatorias cuando uno se une a la OMS hay una contribución obligatoria basada en el tamaño de la población y el ingreso per cápita es una fórmula muy equitativa pero los países no cumplen sus obligaciones o se resisten a incrementarlas para poder financiar por ejemplo una respuesta robusta ante una pandemia entonces son los propios estados miembros los que han debilitado a la OMS resistiéndose a pagar o resistiéndose a darle el nivel de recursos la OMS en respuesta desde finales de los años 90 del siglo pasado y a todo lo largo de lo que va el siglo XXI empezó a diversificar en las llamadas contribuciones voluntarias entonces hoy en día los países más ricos como Estados Unidos su contribución obligatoria es una porción minúscula de lo que aportan y la OMS misma 80% de sus ingresos son aportaciones voluntarias muchas de los mismos países miembros nomás que como ya es voluntaria entonces me da el derecho de influir en la agenda y muchas de organizaciones privadas como la Fundación Gates la Fundación Gates es una gran organización pero no podemos tener una Organización Mundial de la Salud donde la segunda fuente de financiamiento después del gobierno de Estados Unidos es la Fundación Gates la Fundación Gates le pone más dinero a la OMS que ningún otro país excepto Estados Unidos que China China que tiene aspiraciones ni siquiera cuando recientemente hubo un director general de nacionalidad china ni siquiera entonces aceptaron que se elevaran las contribuciones entonces el meollo de la discusión actual es hacer un tratado mundial es lo que el actual director el doctor Tedros ha liderado y es una idea que yo apoyo completamente donde lo primero sea la obligación por tratado no por una afiliación voluntaria porque los tratados las ratifican los parlamentos nacionales o congresos y se vuelven parte de la legislación nacional y que estipule las obligaciones financieras porque esto es como si la Secretaría de Salud solamente una parte minúscula fuera financiada por los impuestos y lo demás estuviera pidiendo contribuciones voluntarias de las mismas personas a las que la Secretaría tiene que regular no se puede cuál es la diferencia que a nivel nacional hay un gobierno que puede tener la autoridad de cobrar impuestos de sancionar y eso no lo tenemos a nivel mundial dependemos de estos ciudadanos mundiales que son los gobiernos de estados soberanos de cómo se comporten el meollo ahorita de la reforma es un tratado que entre otras cosas estipule las obligaciones financieras de una manera mucho más rigurosa y más sujeta a que se cumplan esas obligaciones que es el incumplimiento de los gobiernos lo que ha debilitado a la OMS la gente piensa que es porque es una organización burocrática no es cierto es un poco burocrática algunas partes de la OMS por eso en general es una organización ejemplar con gente de altísimo nivel y calibre académico y científico pero cuyos brazos están atados porque los estados miembros por diseño la han debilitado necesitamos instituciones multilaterales fuertes y eso empieza con el financiamiento finalmente un par de preguntas aquí y pasamos ya a la segunda parte del curso después está prendido creo buenas tardes el doctor Albeano de la Universidad de Morelia gracias por esta extraordinaria oportunidad de charlar con usted en este nivel la pandemia de COVID-19 la más extraordinaria y grave peste que ha sufrido la humanidad a todos los que tenemos más de tres dedos de frente nos hizo pensar que la salud pública es lo más importante que existe en este terreno sin embargo si uno mira los planes de estudio de medicina por ejemplo en la Universidad Michoacana hay solo cuatro materias del currículum de 46 que tienen que ver con salud pública salud pública epidemiología medicina preventiva y sociología médica hay otras en donde solo tienen dos materias no conozco la totalidad de los planes de estudio pero la pregunta es por qué todavía hoy en el siglo 21 se le da tan escasa relevancia a la salud pública muy buena pregunta yo coincido yo creo que uno de los efectos benéficos de de la pandemia que también los ha tenido pero ha sido que ha elevado la visibilidad de la salud pública de una manera extraordinaria parte del problema es que no es fácil entender qué es la salud pública o sea parte de lo que tenemos que hacer como profesionistas investigadores o como profesionales de la salud que estamos en la práctica clínica es entender lo que es la salud pública es entender qué es este nivel poblacional que no estudia otra cosa es muy fácil explicarle a la población lo que hace un médico clínico o una enfermera la parte clínica del personal de salud es muy fácil explicarlo porque todos tenemos la experiencia cotidiana de haber ido al médico y de haber tratado con alguna enfermera que nos ha atendido pero en salud pública mucho de lo que hacemos es invisible porque la buena salud pública solamente se nota cuando falla lo que no hemos visto son todos los brotes epidémicos y todas las pandemias que no ocurrieron porque la salud pública funcionó bien entonces es mucho más difícil yo cuando he tratado de explicarlo yo cuando terminé mi carrera de medicina y en mi generación los mejores estudiantes iban a la práctica clínica pero hubimos un grupo que decidimos hacer salud pública y entonces nuestros compañeros no entendían por qué y entonces alguien me dijo oye entonces ya vas a dejar de ver pacientes le dije no la diferencia es que ahora la sociedad es mi paciente entonces cuando la gente me pregunta bueno usted es la salud pública ¿qué es eso de salud pública? digo mire es como la medicina excepto que toda la sociedad es tu paciente entonces lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es segundo tenemos que explicar esta idea de que la prevención tiene este problema de que cuando funciona mejor es invisible es la ausencia de un evento negativo que no ocurrió no por buena suerte sino porque funcionó la vigilancia epidemiológica y las acciones de control de enfermedades de manera oportuna entonces tenemos que explicar lo segundo es que ha habido ya más bien una estructura de poder que ha privilegiado la acción clínica y en casi todos los países cuando uno ve la distribución de los presupuestos la tajada de León se la llevan los servicios clínicos curativos que son importantísimos pero tendemos a subfinanciar los servicios de salud pública yo sí estoy optimista de que la pandemia ha elevado ante el público porque ahora en vez de que el médico que está en la televisión digamos en el país donde yo vivo ahora sea el gran cirujano que hace cirugía heroica el doctor Kilder o alguna cosa así pues ahí tiene uno al doctor Fauci que es un ejemplo de un profesionista de la salud pública que se ha vuelto ya una figura de la cultura popular bueno eso ha ayudado la pandemia y lo estamos viendo en un aumento impresionante de solicitudes de estudiantes a carreras de salud pública entonces hay que aprovechar ese momento y tiene que empezar con que en el currículum de las carreras tradicionales de medicina y enfermería se entienda que la salud pública no es una cosa separada sino que un buen hoy no puede uno ser un buen clínico médico enfermero odontólogo cualquiera de las profesiones que se dedican a la atención de individuos si no entiende uno el contexto social de donde de donde surgen las condiciones de salud que está uno estudiando o resolviendo como clínico entonces creo que el comentario es muy pertinente última pregunta y pasamos a la segunda parte bueno doctor muchas gracias nuevamente un gusto tenerlo aquí en nuestra comunidad mi pregunta es dirigida muy parecida a la primera que le hicieron ubicando la parte de los enfoques de investigación la ciencia de la implementación que es una bun que en los últimos años pues muchos nos ha interesado estaría aplicada estaría ubicada en un diagrama que se puso al principio en investigación de efectividad operativa o en qué parte consideraría usted que debería ir no es también una muy buena pregunta ilustra que aquí lo que hemos estado tratando de hacer es simplificar algunas ideas y todo esto son campos dinámicos si se ha hablado mucho de ciencias de la implementación o implantación que lo que estudian es de manera científica cómo uno ejecuta las ideas cómo las lleva uno a la práctica esa idea de la traducción cómo se traduce el conocimiento en prácticas y los requisitos que hay y las distintas fórmulas y la distinta efectividad entonces si uno lo ve mucho de la investigación de sistemas de salud es investigación de lo que se llama implementation science o sea la ciencia de la implementación o la implantación hay quien dice que en español la palabra correcta es implantación pero dejando a un lado el tema semántico se mucho de lo que hacemos es justamente eso no nada más la efectividad la investigación de servicios de salud es en gran medida una ciencia de la implantación de estudiar cómo tomamos evidencia por ejemplo que se genera en ensayos clínicos y lo aplicamos en la operación y el financiamiento de los servicios entonces yo lo veo como una forma diferente de abordar sobre todo las categorías de la investigación de sistemas de salud en donde yo diría que hay investigación más básica que trata de entender quizás de manera más sí básica en condiciones ideales los conceptos fundamentales que hacen análisis comparativos pero hay toda una parte de la investigación de sistemas de salud que está muy enfocada a la implantación de esos modelos en la práctica y se liga mucho a las evaluaciones son contiguas a la evaluación rigurosa científica entonces hay todo ese espacio en términos de círculo de conocimiento es cuando traducimos interesantemente en el círculo de conocimiento quizás la ciencia de la implantación está entre traducción y utilización cómo hacemos que el conocimiento que sea traducido de hecho se use y la evaluación está entre utilización y producción de nuevo conocimiento pero todas encajan en la idea de que es un círculo continuo un proceso continuo pero sí son ideas nuevas enfoques muy interesantes por ejemplo hay todo un debate del valor por ejemplo de hacer estudios pilotos ayuda o no hacer estudios de demostración hay todo un debate sobre los problemas de escalamiento algo que se demuestra en pequeña escala cómo lo lleva uno a escala total digamos de un país esas son preguntas clásicas de la ciencia de la implementación entonces yo la veo en esa parte entre que generamos conocimiento sabemos lo que hay que hacer pero entre saber qué hacer y cómo hacerlo y de hecho hacerlo en la práctica utilizar el conocimiento para hacerlo ahí es donde está ese espacio muy bien pues gracias preguntas muy interesantes y luego abordaremos como explicó el doctor Lómez antes las que se formulan por internet quiero ahora pasar a la segunda parte del curso ya terminamos la primera les dije que era un curso muy intensivo espero que todo el mundo se lleve esta lección es el nivel poblacional la esencia vamos ahora al primer objeto que es de análisis que son las condiciones de salud hoy vamos a empezar con el concepto de salud y el concepto de condiciones porque si decimos que son condiciones que son condiciones mañana vamos a ver los determinantes y la dinámica lo que se ha llamado la transición epidemiológica y demográfica entonces primer objeto son condiciones de salud pues que son las condiciones este es un concepto complejo lo que normalmente tenemos en la mente son las enfermedades alguien me ha dicho usted nada más está usando una palabra más dominguera para referirse a las enfermedades no es cierto las enfermedades son una parte muy importante de las condiciones pero no son todas las condiciones entonces ¿qué atributos tienen estas condiciones de salud? ¿por qué es tan complejo nuestro primer objeto de análisis que son las condiciones de salud? bueno es un concepto multidimensional porque incluye la dimensión biológica y la dimensión mental psicológica y la dimensión social de procesos que son algunos objetivos y otros subjetivos que la gente siente otros que se pueden observar relacionadas con situaciones presentes y futuras cuando hablamos de condición por ejemplo un grupo de condiciones de salud son riesgos un riesgo es una probabilidad de un evento adverso en el futuro no nomás estamos hablando de las condiciones actuales sino también las futuras el riesgo está presente hoy y se manifiesta en el futuro y estas situaciones presentes y futuras están conectadas con las estructuras y funciones del cuerpo humano en su relación con el ambiente físico y social esta es esta no es la definición estas son las características o atributos de las condiciones y por eso es que nuestro primer gran objeto de estudio es tan complicado porque tiene todas estas diferentes complicaciones las condiciones son más que las enfermedades son el ejemplo más claro porque pues todas las experimentamos pero todos todo el mundo que estudia este tema intuitivamente dice hay algo más que las enfermedades cuando hablamos de la salud hay algo más y esto nos lleva a la definición de salud cuando dije al principio salud pública son dos palabras vamos a empezar con el adjetivo problemático ya creo que lo abordamos público quiere decir poblacional pero ahora vamos con el sustantivo salud es igualmente complejo hay literalmente centenas de definiciones es un tema en el que llevamos la humanidad yo creo que desde sus orígenes debatiendo qué es la salud y la definición más conocida y reconocida es la de la OMS que se encuentra en el preámbulo de la constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1946 entonces la repito porque creo que todo el mundo se la sabe muy bien es un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la enfermedad la ausencia perdón de afecciones o enfermedades o sea no solamente hay algo más parece que es una definición clara pero tiene varias palabras problemáticas entonces vamos a problematizarlo y en sus lecturas hay un artículo que escribimos el doctor Holmes Dantes y yo que tiene esto esto no está en el libro esto fue posterior pero hay un artículo que hace esta problematización primera palabra problemática es estado estado es un concepto estático cuando la salud no es estática si hubiera usado el plural la salud es un conjunto de estados me hubiera parecido más aceptable pero la palabra estado es casi por definición estática segunda palabra difícil esto de completo o sea si es completo es absoluto y por lo tanto inalcanzable potencialmente yo no conozco a nadie que sea completamente sano en la montaña mágica de Thomas Mann uno de los personajes cuando le pregunta a alguien ¿cómo está? y el otro como fórmula de cortisó estoy perfectamente sano dice pues quién sabe a qué especie perteneces porque eso no existe en la experiencia humana ¿qué es esto de completo? estado de completo y luego dice de completo ¿qué? bienestar y entonces dice uno bueno pero esto es medio tautológico ¿no? porque si yo digo que la salud es bienestar y luego pregunto y bueno ¿qué es el bienestar? pues es la salud estamos simplemente haciendo una tautología o es que hay dimensiones del bienestar que son diferentes de la salud y luego dice bienestar y califica y califica eso de bienestar porque dice que es físico me parece muy bien si a mí me duele algo eso no es bienestar físico mental si estoy con ansiedad eso no es bienestar pero luego le agrega esto de bienestar social y a mí me pone muy nervioso eso francamente porque eso normalmente suele significar cuando dices que hay una salud social hay determinantes sociales de la salud eso es muy diferente pero eso no es lo que dice dice que hay un bienestar social que es una salud social eso claramente quiere decir adherencia a las normas sociales entonces salud es adherencia a las normas cuando son normas físicas o de funcionamiento mental creo que puede haber una base científica cuando hay normas sociales inevitablemente se devuelve político el ejemplo más claro de abuso de ese supuesto salud social fue el uso de la psiquiatría y los diagnósticos psiquiátricos en la antigua unión soviética donde la disidencia política se consideraba una categoría diagnóstica y la hablábamos de la OMS la exunión soviética se la pasó años cabileando para que en la clasificación internacional de enfermedades hubiera una categoría que básicamente era la disidencia política porque tienes que estar con una gran falta de estado de bienestar social para no apreciar la bondad del régimen y ser disidente político y eso que parece absurdo y ridículo se tradujo en el confinamiento de miles de disidentes que se mandaron no a la cárcel a la cárcel reconocida como tal sino a las instituciones psiquiátricas porque tenían un problema psiquiátrico manifestado en su disidencia hay libros enteros escritos sobre esto y yo he leído algunos y a mí me hace dudar mucho que usar ese adjetivo de social en relación al estado de salud no a los determinantes es quizás muy problemático y lo dice lo que no es pero dice no solamente entonces pues como que se queda uno picado entonces ¿qué le falta? si no es solamente la ausencia de enfermedades es lo de arriba es el estado de completo pero ya vimos que no es un estado porque no es estático que no puede ser completo porque siempre es relativo que no hay tal cosa como estado de bienestar social entonces no nos dice muy bien y no dice nada por cierto cuando dice no solamente de la dimensión temporal es este estado hoy o es a futuro y ahorita pues estoy en un bastante buen estado de bienestar físico y mental aquí estoy estoy hablando si yo saliendo del curso espero que no ocurra esto no es prefacio me caigo fulminado por un infarto la pregunta es cuando estaba yo aquí sintiéndome a todo dar estaba yo en estado de completo bienestar obviamente no tenía un riesgo alto que se materializó unas horas después entonces mi estado actual no era de completo bienestar etcétera etcétera entonces no dice nada entonces yo creo que sin dejar por cierto cuando yo trabajé en la ONS me dediqué a analizar las minutas de las discusiones esto fue producto de una negociación diplomática extraordinaria y no quiero que nadie interprete la crítica al producto a la crítica a los protagonistas de esa discusión fueron algunas de las mejores mentes incluyendo varios mexicanos este que ayudaron a elaborar esta definición y fue una negociación muy complicada porque pues las palabras importan y estas palabras cada una fue seriamente reflexionada ahora ya con la ventaja de los años podemos hacer esta crítica pero la definición fue un paso adelante pero necesitamos mejorarla entonces para mí más que tratar de acabar así con definiciones absolutas de este tipo creo que sobre todo cuando decimos bueno ok lo que si hay un acuerdo y creo que la gran contribución de la definición de la OMS fue subrayar que no es solamente la ausencia de enfermedad porque para fines prácticos en el lenguaje cotidiano la gente estar sano era no estar enfermo era la ausencia de enfermedad para fines prácticos entonces lo que la OMS con todas estas limitaciones trató de destacar y lo logró de manera exitosa fue subrayar que hay algo más que la ausencia de enfermedad eso quiere decir que cuando hablamos de condiciones de salud si las enfermedades son importantes pero hay algo más entonces la pregunta es ¿qué es eso más? entonces yo aquí tomo nuevamente de la obra de mi maestro Avedis Don Avedia que habla de un gradiente de intensidad de las condiciones de salud y hay claramente en ese gradiente de intensidad ciertas condiciones que son mórbidas o sea que tienen que ver con enfermedades pero cuando decimos que hay algo más que la enfermedad tiene que haber entonces condiciones no mórbidas pero que califican como condiciones de salud para que puedan decir que es algo más que la ausencia de enfermedad entonces ¿cuáles son esas condiciones? y esto basado en la obra de Don Avedia un poquito ya más refinado para fines del curso esto es lo que trato de ilustrar aquí obviamente el daño la condición extrema de mala salud la condición de salud extrema de pérdida de salud extrema es la muerte la muerte a nivel individual o la mortalidad cuando caracterizamos a una población la muerte es una condición de salud es parte de la intensidad vamos a ir de lo peor a lo no tan malo esa es la condición extrema pero la mayoría de la gente no está muerta pero tampoco está sana y son las gentes que experimentan algún grado de discapacidad de pérdida de funcionamiento más allá de lo que se consideraría la norma biológica de funcionamiento que llamamos discapacidad hay también enfermedades puntuales categorías no zoológicas que las consideramos condiciones de salud la diferencia aquí es muy sutil es nada más porque estoy queriendo ser completo en la catálogo de condiciones de salud yo puedo hablar de una categoría particular un infarto en base a la discapacidad que produce o puedo empezar por la pérdida de función y atribuirla a algún diagnóstico específico cualquiera que sea hay una clara zona de funcionamiento y de conjunto de elementos que están fallando y que consideramos enfermedades o discapacidades y luego en la dimensión temporal nos empezamos a mover a las condiciones normovidas son los factores de riesgo como decía un riesgo es una probabilidad de un evento adverso una enfermedad en cierta discapacidad o muerte algunos factores de riesgo también son enfermedades por ejemplo el tabaquismo es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular respiratoria y cáncer pero es también una adicción es en sí misma una enfermedad y es un factor de riesgo lo mismo con la obesidad es un factor de riesgo y el sobrepeso pero es una condición mórbida en sí misma o la diabetes es un ejemplo muy claro de una categoría diagnóstica que es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular pérdida de visión etcétera entonces hay factores de riesgo que son factores de riesgo para otras enfermedades y hay factores de riesgo que no lo son la vida sedentaria no es una enfermedad nosotros estaríamos muy enfermos todos pero es un factor de riesgo es una condición de salud negativa porque es elevar una probabilidad de un evento adverso pero vamos la gente no va con el doctor para curarle el sedentarismo en todo caso va con un entrenador para que le ayude a hacer ejercicio pero no con un médico entonces hay factores de riesgo que no son enfermedades empezamos a entrar a las condiciones sino que son estilos de vida y hay algunas que son también enfermedades y luego tenemos esta cuestión muy interesante que es una de las contribuciones conceptuales del profesor Donavide más brillantes hay condiciones fisiológicas que requieren atención un caso típico el embarazo el embarazo no es una enfermedad es una condición no mórbida de hecho no solo no es una enfermedad es una condición necesaria para la sobrevivencia de la especie para que haya embarazos para que nazcan más seres humanos pero requiere atención porque si un embarazo no se atiende bien puede dar lugar se vuelve un factor de riesgo que puede dar lugar a enfermedad discapacidad y muerte ¿verdad? tristemente muertes maternas ahí están como prueba pero el embarazo no es en sí una enfermedad y no deberíamos tratarla como tal sin embargo requiere de atención y esa idea de requerir atención vamos a ver en un minuto que es esencial para definir necesidades de salud como parte de las condiciones finalmente en el otro extremo de la muerte está lo que se ha llamado salud positiva y hay toda una tradición en las tradiciones que rápidamente mencioné hay toda esta idea sobre todo la tradición sociomédica y este y ecologista esos modelos de los que hablé hace un rato esta idea de que hay algo más que es la salud positiva se ha tratado de operacionalizar este concepto por ejemplo un elemento es lo que se ha llamado la reserva funcional que es la capacidad de desempeñar funciones del cuerpo pero bajo condiciones de estrés es una medida de salud positiva si yo me hago una prueba de esfuerzo cardiovascular y mi corazón sigue funcionando bien se desempeña bien bajo condiciones de estrés tengo una buena reserva funcional que introduce ya el elemento temporal quiere decir que cuando enfrente estrés en el futuro estaré en mejor condición de no enfermarme es casi lo contrario de factor de riesgo es una probabilidad de no tener un evento adverso sino es un factor protector tener una reserva funcional lo mismo se puede aplicar a cuestiones mentales de funcionamiento mental si puede uno funcionar bajo estrés hay una reserva funcional para poderse desempeñar bien bajo condiciones de estrés segundo y muy relacionado como concepto de salud positiva está la adaptabilidad cuál es nuestra capacidad de adaptarnos a condiciones cambiantes del entorno entonces los individuos y las especies que mejor se adaptan tienen más salud positiva la adaptabilidad es una parte de esto y tercero y creo que la más concreta es el crecimiento y el desarrollo infantiles que es también una condición fisiológica que requiere atención porque el crecimiento de un niño no es una enfermedad es de hecho si en ello se va desarrollando normalmente es una muestra de salud positiva quiere decir que las cosas están funcionando bien no nada más biológicamente sino socialmente y psicológicamente pero requiere atención porque si no hacemos vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil puede dar lugar a factores de riesgo a enfermedades a discapacidad y a muerte entonces este es el gradiente completo desde la muerte hasta la salud positiva de procesos que llamaríamos condiciones de salud entonces en conclusión el objeto fundacional de nuestro campo es la salud cuando hablamos es salud pública esto es lo que funda la salud pública es altamente controvertido tiene ambigüedad no hay consenso no todos los campos son así en educación hay mucho debate que es educación es el acto de enseñanza o es lo que de hecho uno aprende como se refleja es nada más conocimientos otros son también actitudes hay mucho debate pero no hay este nivel de ambigüedad más o menos podemos definir resultados en materia de educación de manera mucho más clara que en salud cuando estamos diciendo vamos a caracterizar las condiciones de salud de la población pues hemos tendido a simplificar y empezamos básicamente midiendo la mortalidad era nuestro indicador luego surgieron los famosos DALIS o este cuando se introdujo la discapacidad cuando ya medíamos las pérdidas de salud no nomás en términos de mortalidad prematura sino de grados diferentes de discapacidad como se tradujo al español años de vida los habitas a los avisas exacto y aquí el doctor Rafael Lozano aquí trabajando en este instituto han sido los que han aportado mucho a eso entonces hemos desarrollado algunas mediciones pero casi todas están allá arriba cuando nos vamos hacia abajo se nos van acabando en la forma rutinaria que hablamos de condiciones de salud como una medida de resultado del sistema de salud entonces es mucho más complejo más sujeto de debate nuestro objeto fundacional que es la salud comparado con otros con otros campos ahora cuando introdujo este concepto de condiciones fisiológicas bueno que requieren atención hay esta idea de que requiere atención y aquí viene un concepto que se usa mucho en salud pública y es importante tener claro y es el concepto de necesidades de salud entonces yo defino necesidades como un subconjunto de las condiciones de salud ¿cuáles las que requieren de atención? normalmente en el lenguaje cotidiano se usa la palabra necesidad como algo mucho más amplio por ejemplo decimos a veces lo referimos a infraestructura o a personal ¿no? esta comunidad necesita un hospital tiene necesidad de un hospital o tiene necesidad de más enfermeras y eso le llamamos una necesidad pero yo creo que es mucho más riguroso cuando hablamos de recursos en recursos humanos o recursos físicos como una instalación hablar de requerimientos y esto no nada más es una cuestión semántica tiene un elemento de fondo una necesidad es una condición que de no atenderse produce un daño produce una pérdida importante no tener un hospital en sí no tienen o tener un hospital no tiene ningún valor a menos de que el hospital ayude a atender necesidades de la salud la gente la gente se enferma esa es una necesidad y tiene un requerimiento de recursos para atender la enfermedad pero eso es un requerimiento no es una necesidad es la diferencia entre medios y fines los recursos recursos humanos recursos físicos recursos tecnológicos como medicinas son un medio para satisfacer la necesidad real que es la enfermedad o el factor de riesgo la discapacidad o la prevención de la muerte entonces usemos necesidad únicamente para referirnos a condiciones de salud que requieren atención y no a los recursos que se requieren no necesitan se requieren para producir la atención que entonces va a resolver si es buena de buena calidad la necesidad esa es la diferencia de fondo la distinción entre requerimientos y necesidades pero esto significa entonces si aceptamos que necesidad es una condición de salud que requiere atención esto significa es que el concepto de necesidad de salud es una construcción social y tiene una dimensión temporal e histórica condición es más un evento objetivo cuando lo calificamos de necesidad es que estamos diciendo que requiere atención entonces la misma condición se puede puede ser interpretada con distintos marcos interpretativos históricos como necesidad de salud o no por ejemplo esto lo vemos de manera muy clara con las condiciones de salud mental una persona que digamos está tiene que mata a alguien yo puedo decir esto es un acto criminal no es una necesidad de salud lo voy a juzgar y lo voy a mandar a la cárcel o puedo decir no esta persona tenía un problema de salud mental una enfermedad mental y esa es una necesidad de salud y entonces lo voy a tratar lo voy a mandar a un hospital alguien que está alucinando puedo decir está en trance comunicándose con los espíritus y está haciendo algo muy importante y valioso para la comunidad o puedo decir tiene un diagnóstico psiquiátrico muchos elementos de la conducta humana las puedo identificar con un marco religioso llamarlas pecados con un marco criminal llamado crimen o con un marco médico esto lo llamamos la medicalización y tratarlo como una enfermedad y entonces llamarlo necesidad de salud entonces esto de que requiere atención no siempre es así y no es porque sean nada más las enfermedades mentales enfermedades como la lepra se consideraban expresión de una maldición alguna conducta negativa que ameritaba la expulsión de la comunidad no era una necesidad de salud o obviamente yo favorezco un marco médico que le llamemos medicalización prefiero un marco médico para interpretar la experiencia humana que los marcos religiosos o que criminalizan la conducta humana pero hago estos ejemplos para mostrar que necesidad de salud no es necesariamente un concepto obvio tiene un acondicionamiento histórico varía en tiempo y espacio ya lo mencionaba con con los abusos de la psiquiatría en la antigua Unión Soviética ese es el otro lado de la moneda ahí es donde la medicalización se usa como legitimización de un régimen de represión y ahí es un abuso del marco médico para legitimar un acto de represión política entonces siempre hay esta temporalidad esta variación en tiempo y espacio pero más importante aún que esta variación es que los marcos de interpretación pueden variar entre los prestadores de los servicios y los usuarios porque digamos los ejemplos que estoy dando son quizás un poquito extremos en cambio lo que sí es muy muy prevalente es la diferencia de interpretación entre los prestadores que se especializan en la atención de condiciones que ellos y ellas definen como necesidades de salud y lo que la población el resto de la población define como sus propias necesidades parte del avance de una cultura científica es que se ha tendido a converger pero hay muchísimos ejemplos de condiciones de salud que la gente define como necesidad y los profesionistas no y al revés por ejemplo muchos niños sanos un profesionista de la salud dice hay una necesidad de salud el crecimiento y desarrollo normal de este niño o niña es una condición que requiere atención hay que ponerle una vacuna y todo el movimiento antivacunas niega que esa sea una necesidad de salud ahí tenemos un ejemplo donde la definición profesional de necesidad de hecho ahí incluso no es tanto el crecimiento y el desarrollo es el riesgo hay un factor de riesgo una probabilidad de un evento futuro que es que este niño se enferme de polio o lo que sea sarampión lo que sea COVID hay que vacunarlo esa es una definición profesional de una necesidad una condición de salud riesgo que requiere atención la población dice que no entonces hay una discrepancia y da lugar a que hay una altísima proporción de gente que no usa vacunas es una quizás el ejemplo más claro y contemporáneo de discrepancia entre definición profesional y definición del público en general sobre una condición de salud si es o no necesidad y al revés o sea hay muchísimas condiciones que la gente siente que es una necesidad por ejemplo tomar vitaminas y el consenso profesional es que no sirve de nada que lo único que hace uno es tener un canal de drenaje con alto contenido de vitaminas pero no es una necesidad de salud tomar para la mayoría de la gente para la gran mayoría de la gente que no tiene alguna deficiencia nutricional específica no es una necesidad estar tomando no hay ningún riesgo que se está previniendo por tomar suplementos genéricos ahí es un ejemplo al revés la población define eso como una necesidad de salud y se gasta miles de millones de pesos en comprar suplementos vitamínicos y los profesionales no lo consideran entonces cuando estamos en salud pública no hay que caer en la idea de que la definición profesional siempre es superior ok eso es una forma de imperialismo cultural que hay que evitar hay que tratar de entender y una de las competencias que como profesionales de la salud pública tenemos que entender son las discrepancias donde hay discrepancias de fondo en los marcos interpretativos es fundamental que las entendamos y tratemos de a través de una labor educativa bueno educativa en los dos sentidos es educación mutua educando a la gente pero también educándonos de esos marcos alternativos y siempre basando nuestra propia práctica profesional en evidencias científicas según como esté organizado los incentivos de un sistema de salud muchos prestadores pueden tener el incentivo de acomodar cualquier demanda de los pacientes aunque sepa el médico o médica que no tiene valor terapéutico de hecho mucho de lo que ocurre en los encuentros clínicos no tiene valor terapéutico pero digo es el la persona que va al doctor y si no le ponen una inyección siente que no valió la pena entonces bueno el médico quizás como parte de su práctica le da pone una una inyección de algún placebo que posiblemente va a tener un efecto terapéutico entonces uno se pregunta eso es una necesidad de salud o no alguien podría argumentar el estado psíquico de requerir una inyección era una necesidad de salud y el médico médica hizo lo correcto alguien puede decir está desperdiciando recursos tenía que haber educado el médico diría no pues entonces va a ir con el otro médico entonces quiero que el mensaje aquí es que estos conceptos que parecen muy técnicos están inmersos en un contexto social específico y el buen profesionista de la salud pública le pone atención a ese contexto y también el buen prestador de servicios clínicos así es que esta la última cosa que quiero decir sobre el tema de condiciones son dos cosas primero si se ponen a pensarlo la definición de necesidades dado que está condicionado socialmente es el primer paso de la respuesta social organizada o sea yo dije que hay dos grandes objetos las condiciones y la respuesta la definición de necesidades es el primer paso cuando pasamos es el puente que une las condiciones que son eventos relativamente objetivos aunque tengan dimensiones objetivas pero que podamos caracterizar y las necesidades donde ya hay un juicio sobre el hecho de que requiere atención esa condición esa es una forma de respuesta si yo defino una condición como necesidad ya estoy empezando la respuesta social organizada el otro concepto final y para que tengamos un poco de tiempo para preguntas es el de prioridades de salud otro concepto este curso se llama conceptos fundamentales de la salud pública este es un concepto fundamental entonces yo lo que les diría es las prioridades es un subconjunto de las necesidades entonces las tenemos condiciones como la categoría más amplia un subconjunto de ellas son necesidades las condiciones que requieren atención y un subconjunto de las necesidades son prioridades y es cuando como materia de política pública o de práctica de facto se define un subconjunto de necesidades como merecedoras por una serie de criterios de mayores recursos y atención esta es el segundo paso de la respuesta decir qué condiciones son necesidades y luego decir qué necesidades son las más importantes o sea las prioridades y lo que les quiero que les quede no nos vamos a meter es un tema muy complejo quizás el tema más importante de las políticas públicas es a qué le pones más atención no podemos atender todo de hecho una de las cosas que sabemos en los sistemas modernos contemporáneos complejos de salud es que ningún sistema de salud aún los que gastan más suponiendo que no hubiera desperdicio que el sistema más eficiente que solamente atendieran necesidades reales de salud médicamente justificables con la mejor evidencia y sin desperdicio tendría recursos para resolver todas las necesidades y eso es por una característica muy específica de las necesidades de salud son dinámicas entonces conforme vamos satisfaciendo necesidades más básicas o prioritarias surgen nuevas necesidades mañana que hablemos de la transición epidemiológica lo vamos a ver atender la viruela era la gran prioridad hasta el año 1972 cuando la erradicamos el mundo erradicó la viruela dejó de ser una prioridad ahora es un riesgo de un ataque bioterrorista pero ese es otro tema dejó de ser una prioridad pero la gente que antes se enfermaba y se moría de viruela por el hecho mismo de haber eliminado la viruela aumentó su riesgo de enfermarse de otras cosas porque todos algún día nos morimos entonces como hay esta inevitabilidad de la muerte cada vez hay un concepto fundamental para entender la transición epidemiológica que es la de riesgos en competencia cada vez que bajamos un riesgo de algo sube el riesgo de otras cosas por lo tanto es cierto que conforme avanzamos en satisfacer necesidades prioritarias surgen nuevas prioridades es la dinámica de la salud y la salud también tiene una complejidad adicional y aquí es distinto a la educación esas prioridades no están escalonadas en un sentido claro de complejidad a diferencia de la educación la educación hay educación primaria que es lo más básico aprender a leer y los números y los conceptos básicos de la historia una vez que yo domino esas competencias puedo construir el segundo piso la educación secundaria y una vez que domino puedo construir la educación superior media superior y luego la superior ¿no? es lineal en salud no es así yo puedo estar de hecho nos tomamos ese lenguaje del ámbito educativo y es equivocado tenemos atención primaria secundaria terciaria pero es muy diferente a mí me podría dar ese infarto que espero que no me dé me llevan a un hospital de tercer nivel y me salvan la vida pero al día siguiente tengo una gripe común o una infección gastrointestinal que voy a ir a atenderme en el centro de salud no es cumulativo es simultáneo tener condiciones más complejas de salud que requieren más recursos no evita las condiciones más simples y por eso los sistemas de salud son mucho más complicados y la definición de prioridades es más complicada entonces es cierto que hay riesgos de competencia y a nivel poblacional podemos ir definiendo prioridades conforme vamos controlando ciertas causas de muerte por ejemplo es la transición epidemiológica pero eso no impide y no quiere decir que no sigan habiendo necesidades más básicas al mismo tiempo excepto cuando se radica una enfermedad pero eso nomás lo hemos hecho con una que es la viruela vemos que pronto también ocurra con la polio pero solamente hay una entonces entonces la definición de prioridades es hiperdinámica es muy compleja y es la gran el segundo gran paso de la respuesta social y es la pregunta básica de la política pública es tan complicada porque si yo defino que algunas cosas son importantes digo que otras son menos importantes y si esas son las condiciones de un grupo importante de la población no les va a gustar que no sea considerada prioridad entonces hay un elemento político en la definición de prioridades por eso muchos sistemas de salud no hacen definición explícita de prioridades y esto lo vamos a ver en la última sesión no definen dicen este sistema atiende todo para todos o sea no hay prioridades todo para todos esos sistemas acaban fijando prioridades en los hechos mediante sistemas de racionamiento de la atención típicamente sistemas burocráticos les llamamos diferimiento pero cuando les llamamos diferimiento estamos diciendo que no son tan importantes como esas otras condiciones que si atendemos rápido entonces esa es una forma de establecer prioridades implícitamente o no las cubre el seguro entonces ya no es tan importante porque ya se erigió una barrera pero nadie dijo esto no es tan importante entonces muchas veces por la dinámica política el camino de menos resistencia sobre todo para la gente con una mentalidad más política es no definir prioridades y pensar que con eso evaden el problema no lo evaden lo vuelven más grave porque en vez de que la definición de prioridades sea un ejercicio transparente sujeto a escrutinio público se vuelve un ejercicio burocrático sujeto a discrecionalidad y a procedimientos altamente opacos y muy duros para la gente que es como generar listas de espera o no darle cobertura formal a esas condiciones entonces siempre hay siempre hay prioridades la diferencia es si son explícitas o implícitas y esta es una parte central de este tema lo vamos a ver especialmente el último día el viernes pero lo quería poner en este contexto para que vean esta lógica de nuestro primer gran objeto de estudio de las condiciones un subconjunto son las necesidades un subconjunto de ellos son las prioridades de salud bueno mañana nos vamos a meter al resto de las condiciones que son los determinantes y la dinámica de las condiciones y terminaremos este segundo bloque del curso tenemos unos minutos para preguntas que están aquí en el auditorio y mañana abordaremos o si hay ya del internet perfecto también te voy a dar las tres seguidas Julio para que tú las tomes como consideres prudente Marta Ortega pregunta sobre el papel de la interdisciplinariedad en la salud pública Francisco Luque cómo entender el papel de la medicina tradicional en la nueva salud pública y William Duke de República Dominicana el papel de las organizaciones de la salud de la sociedad civil en las políticas de salud pública muy bien bueno son tres preguntas excelentes la primera qué bueno que se hace esa pregunta la salud pública no es una disciplina es un campo interdisciplinario de conocimiento y un ámbito interdisciplinario de acción entonces la interdisciplinariedad es definitoria de la salud de la salud pública por eso empecé diciendo es un punto de encuentro entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales y muchas otras entre el razonamiento ético cuando estamos hablando de prioridades se requiere hacer un razonamiento ético para fundamentar sobre todo cuando hay prioridades explícitas el fundamento ético de esas decisiones que se toman en políticas públicas entonces en una escuela o instituto de salud pública como este uno va a tener desde científicos naturales físicos y químicos que estudian el ambiente biofísico importantísimo componente de los objetos de estudio de la salud pública personas de las ciencias biológicas obviamente porque finalmente los fenómenos de salud toman cuerpo en los cuerpos de seres humanos de carne y hueso y las poblaciones humanas interactúan de manera compleja con otras poblaciones de otras especies es ahora el concepto de salud planetaria o una salud tan claramente puesta de manifiesto con la pandemia la salud animal la zoonosis entonces hay un elemento de las ciencias de la vida las ciencias biológicas las ciencias sociales en ciertos ramas de la filosofía como la deliberación ética y desde luego la salud pública tiene un sustrato cuantitativo de manera que típicamente tendremos áreas o departamentos de bioestadística la epidemiología utiliza extensivamente los métodos cuantitativos también algunas de las ciencias sociales que contribuyen a la salud pública y eso me lleva a la segunda pregunta como la antropología o la etnografía son parte de las disciplinas que contribuyen a la salud pública entonces es literalmente un campo interdisciplinario yo diría que es quizás de los campos que se cultivan en el ámbito de la educación superior el más interdisciplinario que puede uno encontrar un ejemplo es el tema de la medicina tradicional las medicinas tradicionales sistemas de creencias y prácticas alrededor de la salud algunas complementarias y otras alternativas con la discusión que tuve antes de la potencial incompatibilidad entre definiciones profesionales y definiciones digamos populares de necesidad y los distintos marcos interpretativos es que la comprensión de estas doctrinas y prácticas diferentes de la que domina de las ciencias de la salud occidentales que predominan es absolutamente crítico y creo que el desarrollo de competencias interculturales es uno de los componentes más importantes de la educación de los profesionales de la salud pública sobre todo en países con gran heterogeneidad cultural como México aquí digo muchas veces no hablamos de cosas buenas pero en ya no me acuerdo el año exacto pero en el sexenio en que a mí me tocó estar en el gobierno se reformó el primer artículo de la constitución mexicana para reconocer que México es un país con una pluralidad étnica y establecer la obligación de prestar atención en las distintas lenguas de los pueblos originarios de México que actualmente se siguen hablando en México y la obligación de desarrollar competencias interculturales para entender marcos diferentes algunos de ellos complementarios cuando lo hacemos bien de tanto de interpretación de los procesos de salud y enfermedad como de prácticas terapéuticas para mí es un tema central y es muy común que la gente de la salud pública por nuestro enfoque en poblaciones entendamos que hay poblaciones que pueden ser muy importantes en distintos países en distintas sociedades que tienen marcos interpretativos diferentes y entenderlos y hacerlo una parte fundamental de nuestra comprensión de las condiciones y nuestras intervenciones para mejorarlas y finalmente en el mismo espíritu la tercera pregunta y que bueno que el colega de República Dominicana nos está siguiendo igualmente las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel clave porque son formas de organización de la población el jueves cuando hablemos del sistema de salud una de las cosas que les adelanto es que normalmente pensamos en el sistema de salud como un conjunto de instituciones de organizaciones y profesionistas y luego aquí afuera hay una población es exógena el sistema de salud son los beneficiarios del sistema de salud los consumidores de los servicios de salud no la concepción correcta de un sistema de salud es que incluye a la población y no lo voy a decir ahorita porque es la materia de la clase del jueves pero la población es una parte integral del sistema de salud y esa población normalmente está organizada en hogares en familias en comunidades en empresas y en organizaciones no gubernamentales organizaciones de la sociedad civil entonces y el campo de la salud ha sido particularmente fértil para la participación de organizaciones de la sociedad civil entonces en el tema de las políticas públicas son absolutamente críticas y juegan un papel y han jugado un papel de interlocución valiosísimo en estos debates de los que estaba yo diciendo qué condiciones son necesidades y qué necesidades son prioridades típicamente son debates en sociedades democráticas no en sociedades autoritarias autocráticas la sociedad civil es fundamental en esas definiciones porque si se manejan como definiciones autocráticas o tecnocráticas y se excluye a la sociedad de la participación los resultados no son creo que el consenso es que los resultados son inferiores así es que un papel muy importante de los tres temas ¿alguna pregunta adicional de los que están aquí presentes? tres minutos que nos quedan bueno de no ser así entonces nos veremos mañana les agradezco mucho su atención y aquí seguiremos con el resto de las sesiones gracias gracias chau chau chau